Me han pedido que haga algunas reflexiones, que comparta algunas ideas acerca de lo que hemos aprendido en este tiempo tan particular de virtualización de la enseñanza en el contexto de la pandemia. Y esto con el objetivo de pensar qué inspirador puede tener esta experiencia y en qué sentido podemos tomar algunos aspectos para capitalizar la experiencia y para pensar en las innovaciones. Y a mí se me ha ocurrido proponerles algo, que pensemos en torno a tres palabras. La primera palabra que creo que es fundamental es la pasión. Si hay algo genuino, algo poderoso que nos mueve a los profesores cuando enseñamos es la pasión. Creo que hoy más que nunca tenemos que recuperarla si la hemos perdido. Nos tenemos que enamorar nuevamente de esta vocación y de esta tarea de enseñar. Tenemos que trabajar para agrandarla si es que se ha disminuido un poco con esto del distanciamiento, del encierro, de la virtualización. Y me parece que en esa palabra vamos a encontrar un motor muy importante para animarnos a ver cuestiones que, con los mismos ojos de siempre, por allí nos parecen que son inadvertidos o insignificantes. Entonces los invito a recuperar la pasión. La segunda palabra que les quiero proponer es la palabra conversación. Me parece que hoy más que nunca tenemos que recuperar para la enseñanza, la forma, la manera en que nos toque transitar, la conversación. Que es algo mucho más que tener en cuenta al otro como un potencial destinatario. La conversación nos exige de alguna manera tener empatía, tener un clima de confianza, saber recrearlo. Entonces yo creo sinceramente que para la innovación en la enseñanza, en nuestras prácticas, tenemos que estar convencidos que debe tener momentos de conversación, de encuentro, de pausa, de tiempo con los otros. Que nos atraviese también en nuestras convicciones, en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones. Que mejor forma, cuando pensamos en la innovación de la enseñanza, es recuperarla como un espacio genuino, profundo de diálogo. Y la tercera palabra que les quiero proponer es la documentación. Y la documentación en un doble sentido. Los invito y me invito y nos invito a que pensemos en la historia de nuestra práctica reciente. A que nos animemos a reconstruir esa práctica que hemos transitado, que veamos qué aprendimos, qué decisiones tomamos, qué resultados fuimos obteniendo. Y que además el otro sentido de la palabra documentación está en que recurramos a lo que los profesores sabemos hacer habitualmente, sabemos investigar, sabemos documentar, sistematizar y también apelar a aquellos argumentos fuertes, aquellas teorías, aquellos resultados de otras sistematizaciones, de buenas prácticas de enseñanza, de todo lo que tiene para aportarnos la didáctica, la pedagogía, los campos de la educación en las diferentes disciplinas. De tal manera que fortalezcamos aún más el sentido profesional que tiene nuestra práctica docente en la universidad. Entonces pasión, conversación, documentación son tres palabras que propongo en este ciclo de encuentros, de charlas acerca de cómo innovar la enseñanza y que me parecen estimulantes en lo personal. Por último, los quiero dejar con la palabra y el relato de una actriz y directora de teatro que es Victoria Monti. Ella nos va a compartir la lectura del prólogo de un libro. En este caso es de teatro, pero yo estoy segura que bien podría ser el prólogo de una muy buena práctica de enseñanza. Muchas gracias. La importancia de un cuadro no se mide por la cantidad de pared que ocupa, sino por la fuerza con que tensiona esa pared. La de una escultura o la de una composición musical, por su capacidad de dar plenitud al espacio o al tiempo, más allá de lo que ese espacio o ese tiempo midan. Tampoco el valor de una obra teatral depende de su extensión, sino de su densidad. Depende de su capacidad para recoger y transmitir la experiencia, de la generosidad con que enriquezca en experiencia a sus espectadores. Cada uno de los textos que constituyen este teatro para minutos, escritos a lo largo de los últimos 20 años, quiere ser juzgado no como un esbozo o boceto de un texto más amplio, y mucho menos como los restos de un largo texto fallido. Cada una de estas piezas quiere ser leída como una obra completa. Ello no excluye que un lector o una puesta en escena descubran pasadizos que comuniquen unas piezas con otras. Quizá alguno de esos pasadizos entre textos sean menos secretos para el lector que para quien los ha escrito. Al fin y al cabo, un texto siempre sabe cosas que su autor desconoce.